Saludos y bendiciones, ya estamos en el octavo día de nuestra novena angelical con el arcángel chamuel si aún no tiene preparados sus elementos lo invito a colocar en pausa este vídeo y a preparar todo vamos a iniciar inhalando lento y profundo en este octavo día entendiendo la energía de los ángeles de nuestro guardián y del arcángel chamuel que hemos ido tejiendo durante estos ocho días seguidos cada día hemos ido pulsando hemos ido intencionando a través de la repetición al amado ángel de la generosidad al amado ángel de la fraternidad al amado ángel de la entrega al amado ángel de la compasión al amado ángel del amor incondicional a chamuel a nuestro ángel guardián inhalando y exhalando observando cada energía cada aspecto de esta hermosa frecuencia observamos nuestra respiración lenta y profunda mientras nuestros ojos están cerrados enfocándonos en el centro de nuestro pecho en nuestro sonco en nuestro anajata en el ñagui o chacra corazón inhalo y exhalo y me voy preparando afirmando decretando comienzo la novena y leemos la afirmación amado gran espíritu creador de todo lo que es pido la amorosa energía del arcángel chamuel para mi mayor y más alto beneficio y dentro de tu voluntad arcángel chamuel intercede por mí y ayúdame a entender las cosas del espíritu y la dimensión del corazón te pido que desarrolles en mí la fuerza infinita de mi corazón para amar y para permitir el amor y la armonía en mi vida aumenta la alegría la buena comunicación y el amor en todas mis relaciones desde las más pequeñas hasta las más importantes que mis pensamientos mis acciones y mis palabras reflejen la generosidad de corazón la compasión y el respeto por los demás y por mí mismo sean todos mis sueños mis proyectos mis relaciones y mi existir encendidos desde la llama sagrada del amor que mi luz y mi amor viajen y se expandan por donde quiera que yo vaya gracias 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 en este día en este espacio en este tiempo invoco e invocamos al arcángel chamuel al ángel de la guarda al ángel del amor incondicional al ángel de la fraternidad al ángel de la compasión al ángel de la entrega al ángel de la generosidad y al ángel de la gratitud te damos la bienvenida gracias 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 ángel de la gratitud gracias gracias si no te he conocido desde la generosidad el conocernos el comunicarnos el experimentarnos y vivenciarnos según nuestras intenciones desde el amor todo es posible pido que manifiesten amados este decreto con la frecuencia rosa y también pido que activen en mi corazón y en todo en mi interior en cada célula en cada parte y alrededor de mi con el rayo rosa con la frecuencia rosa que todo mi sistema de partículas comiencen a vibrar en la gratitud del amor que aumente mi energía que aumente mis niveles de energía desde el amor desde la gratitud desde la fraternidad más y más cuanto más inhalo más exhalo más y más energía más mi sistema energético se acostumbra a la cantidad de energía que se acelera que se moviliza cuanto más inhalo y más exhalo más me permito percibir y sentir me voy al corazón liberando mi razón me voy al corazón liberando mis emociones que se acelera me voy al corazón a la cantidad de energía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.